¿Y qué pasa famoís de Sony? ¡Poo! Atentos amigos, porque se confirma que Microsoft no sacará una nueva consola de nueva generación, sino sacará dos nuevas consolas. Y es que dice así la noticia, que tanto Sony como Microsoft están preparando las nuevas consolas que serán las principales protagonistas de la próxima generación. Eso es un secreto a voces. Sin embargo, se han filtrado numerosos datos acerca de Scarlett, la nueva consola de Microsoft. Digamos que sería la sucesora de Xbox One X. El nombre en clave que se maneja para referirse a la nueva consola de nueva generación de Microsoft y que pretende ser la sucesora de Xbox One y Xbox One X. Uno de los rasgos más llamativos de la filtración indica que la nueva consola que está preparando los de Redmond saldría a la venta en dos versiones diferentes. Vamos, que tendremos dos versiones de Xbox Scarlett. Una de ellas siguiendo la estela de las consolas actuales, en la que se reproducirían los juegos físicos y digitales, como hasta ahora. Y la otra, sin embargo, apostaría de forma drástica por un servicio que aún no ha estado instalado entre la gente, base de usuarios con demasiado éxito. La segunda versión de Scarlett basaría su funcionamiento en la ejecución remota de juegos streaming. Vamos, que sería una consola que funcionaría mediante streaming. La nube promete ser una de las grandes bazas de Microsoft y pretende usar en este nuevo e innovador sistema para las consolas de próxima generación, tal es la convicción de Microsoft, en este sentido que los ingenieros de la compañía están estudiando de forma vehemente la posibilidad de disfrutar juegos de gran calidad vía streaming independientemente del dispositivo que utilicemos. El nombre de dicho proyecto tecnológico responde por ahora el nombre de Scarlett Cloud. El objetivo de este servicio prioriza el proceso de minimizar el input lag y facilitar la reproducción de títulos tecnológicamente muy avanzados en todo tipo de teléfonos o ordenadores. Lo que sí que parece claro es que la nueva generación de Xbox sería al igual que las actuales retrocompatibles con toda la biblioteca de juegos actualmente disponible. ¿Qué sacamos en clave con esta información que hemos leído? Muy fácil. La primera es que Microsoft va a sacar dos modelos, ¿no? Uno, que será la sucesora de Xbox Scarlett y que va a funcionar igual, ¿no? Con juegos físicos y juegos digitales. Esta consola, digamos que será la versión más cara, ¿no? Me imagino que la nueva consola, la Xbox Scarlett, costará alrededor de 500 euros. Y la versión que funcione mediante streaming, pues esta consola será... Bastante más barata. Apostaría que sería la mitad o incluso menos que Xbox Scarlett. Entonces, ¿qué me parece a mí esta estrategia de Microsoft de sacar dos consolas? Una, digamos, como tradicional, como las actuales y otra mediante streaming. Pues, hombre, sinceramente, a mí personalmente me da igual. Está claro que en un futuro todas las compañías van a sacar consolas que sean mediante streaming. Y eso va a ser así. Y también está muy claro que esta última y nueva generación que saque tanto Microsoft como Sony van a ser las últimas que lleven formato físico. Eso lo sabemos todos. Imaginaros que saldrán las nuevas consolas para el 2019, para el 2020, que tendrán un ciclo de vida de 6-7 años. Cuando acabe ese ciclo de vida y saquen nuevas consolas, obviamente ya todo va a ir por el streaming. Eso lo sabemos todos, ¿no? Luego lo que también sacamos en clave, que en esta nueva información, es que las nuevas consolas de Microsoft seguirán teniendo retrocompatibilidad. Y eso es muy buena noticia, la verdad. Yo creo que, por ejemplo, cuando salgan las nuevas consolas, ¿no? Estos dos modelos de Microsoft a la venta. Yo creo que el modelo tradicional, sí que obviamente saldrá en todo el mundo, pero yo creo que el modelo que sea mediante streaming, lo van a sacar en algunos lugares en concreto, ¿vale? Véase Estados Unidos o véase donde el internet vaya de lujo. Obviamente que saquen una consola mediante streaming, en muchos lugares aún el internet va de puta pena, ¿no? Entonces, en esos lugares, pues obviamente a Microsoft no le interesa sacar la consola porque no va a funcionar. Entonces, yo creo que la estrategia de Microsoft es ya asentar el modelo streaming, ¿no? O por lo menos ir cogiendo ya poquito a poquito color, ¿vale? Porque es lo que os he dicho y lo que os he comentado. La siguiente generación después de Xbox, Scarlett o PS5, la siguiente ya todo va a ser mediante streaming. Lo que me hubiese fastidiado es que, por ejemplo, Microsoft hubiese dicho, no, vamos a sacar una consola mediante... Solamente va a ser mediante streaming. Entonces se hubiese pegado la hostia madre. Pero que saquen dos modelos, pues la gente elige. ¿Qué quieres? ¿El modelo tradicional? O el modelo mediante streaming. Ahí ya la base de usuario puede escoger, ¿no? Entre un modelo u otro. Y eso, sinceramente, me parece bien. Ahí demostrando que Microsoft cuida a sus usuarios y que no los putea. Veremos si la nueva consola de Sony, la PS5, es solamente mediante streaming o también tiene formato físico. Veremos a ver cuando Sony empieza a soltar información. Y bueno, amigos, dejadme en los comentarios en vuestra opinión. ¿Vosotros qué consola os compraréis? ¿La Xbox en formato físico o la Xbox en formato streaming? Dejadme en los comentarios que me interesa saber vuestra opinión. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los fanboys de Sony a Tete, venga todos juntos. Tete, Tete, eres un hater. Hater. Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós. Tete, 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 tete Gracias.